Lejos del caos de esta ciudad, demasiado ego, mucha suciedad Te dan la cura vendiéndote la enfermedad, día de lluvia con humedad El humo se quema si vos no estás, uniendo la palma pa' encontrar la paz Esa rabia que me das, con el sabor de tu labia me la quitas Soy más sentimental, me volví frío, pues sentí el metal Los pensamientos en el amor, son del daño más letal Que ni mi mercurio me saca del augurio Soy amigo de un demonio, lo comprobé con un muñeco vudú Soy el dar por más que no quiera hacerlo, a veces cuesta convencerlo Pero convencerlo ya estaría tranquilo, pero lo oscuro es eterno si hay luz con su filo Es tan clara que no me deja apagar el vinilo, caminando buscando mi destino Con lágrimas de cocodrilo, para algún día poder llevarte al nilo Yo no quiero ser lo que soy, si me hacen milla nadie para que se transforme en alguien Para que los buitres no me sigan como un alien, de los desconocidos aprendí como un indígena Alimente mi vena, yo ni mi corazón reacciona, regalo mi cadena Mientras mi mente solo reacciona, el tiempo, la hora, la persona No estoy en el disco, tampoco en San Francisco Estoy en un lugar mucho mejor y es tu corazón Con razón me quedo sin ovación, pero me sobra la pasión No tengo inspiración, pero me sobran las letras para escribirte una canción No me vengas a donar tu visión, si detrás de ella se esconde la tentación Soporté demasiado la maldición, pero si hay algo que no aguanto es la traición No tengo cáncer, pero seguro tengo cáncer de pulmón Y sin tenerlo te traigo un amor de tradición Traje la iniciación, me quedé sin alcohol Pero me encontré y fue mucho mejor Yo no tengo victoria, solo tengo error Aprendo hasta del gramo menor Aprendí tanto del equilibrio que mi vida perdió el control No quiero estar sentado en el trono Quiero estar pisando cada tic-tac del reloj de trono Recuerdos en orden cronológico, es ilógico, es medio tónico Encuentro el amor platónico, ni Platón lo biológico, icónico Me pideando un trofeo, pa' que ya no esté feo Me ando en árbol como un perro, marcando el territorio Con voces en el auditorio No tengo un audi, tengo miedo, que más notorio Estoy volviendo a la gloria, hoy te desayuno con odio No me hace falta un acordeo